Ya chiquillo, una vez más en el plomo aquí, un día espectacular, ni una nube, aquí estamos con Pablo. Saludos a la Nati, saludos a la Nati. Ni una nube, eh, para sacar tibia, se ve todo, todo, todo. Esta es una prueba, así que después en el video oficial. Esa es la cumbre. Ha escuchado el teléfono a la Nati.